El discurso que he elaborado es basado en un discurso de Carmen Ida sobre Marcellino García Flamenco que dice que es culpí para la vida. En la carta que escribe el revolucionario Antonio Álvarez Furtado sobre García Flamenco a don Francisco María Núñez dice, difícilmente se encuentra uno con un hombre tan completo como García Flamenco. Valor, carácter, energía, sobriedad, policía, afabilidad, dignidad, entusiasmo, en fin, tantas virtudes que era característica de su obvia de bien. Por eso los maestros pueden citarlo como modelo en las escuelas, su amor a la silencio era fuente inagotable de entusiasmo. A través de estas palabras percibimos esa energía de dignidad con la que se le describe, junto con los altos valores que le hicieron caminar en las altas montañas de Buenos Aires para denunciar el asesinato de Jorge Ángel Fernández fue una fuerza física que siempre va de la mano con el más grande valor espiritual. Ya desde Nicaragua, posteriormente, hasta Puerto Monttio, aún dice a los grupos de resistencia contra la dictadura de los Pinocco, convirtiéndose en uno más de los costalicenses y nicaragüenses que participaron en estos días de batalla. Fue responsable de la preparación de los que llegaron a pelear en la batalla del povo, donde murieron cientos de hombres. En la isla de Ortega desarrolló el puesto de la ofensia y la enseñanza. Al mismo tiempo, cuidaba a los costalicenses y oduleños hasta el más mínimo detalle, según las palabras de don Antonio Álvarez Hurtado. Y según la discordia de don Julio Acosta, que te escribiremos para compartir, García Flamengo era el jefe de la sección de la Cruz Roja, con escasez de medicinas, su utensilio y mantenía bien articulado este cuerpo. En Granada se otuaron a revolucionar que fue un médico inglés, que como revolucionario del éxito sexto, plaza en la revolución. Y en Santa Rosa, con todos los puestos para atacar el juego, dijo, yo no paso de aquí, yo no desafío el peligro. Marcelino contestó, irá usted al comparte con nosotros, será ahora cuando más lo necesitemos. El cariño apuntó.